Bien, está volviendo el árbitro, hace la seña del VAR, penal para la Argentina, penal para la Argentina, marca el árbitro central Binnig, penal por agarrón a Leandro Paredes, penal para Argentina, Vasco, y esto abre un precedente, claro, van pocos partidos del Mundial, está marcando penal, penal para la Argentina, te escucho. Sí, la verdad es que me pareció un poco más de todos los agarrones generales de siempre, ¿no? Se terminan cayendo porque entre los dos terminan luchando por la posición, yo creo que si bien sí, es verdad, lo termina agarrando un poco, ese tipo de jugadas se dan en todo momento y en muchas ocasiones. Me pareció que, como bien vos decías, abre un precedente que puede ser importante. El VAR empieza a tener también su actuación en este Mundial de Qatar, ya anulando goles, dando penales y dándole ahora también la posibilidad a Messi de convertir el primer gol mundial. Bueno, Guti, como lo marcaste vos, como lo marcaste vos, genera un precedente porque ayer en el partido de Inglaterra-Irán, en la última jugada, también se cobra un penal muy parecido. De esos agarrones que se dan todo el tiempo y pocas veces se cobran, parece que en este Mundial Qatar 2022 sí se van a cobrar. Y va a rematar Messi, el penal para la Argentina. Le va a pegar Messi, que tiene la chance, tiene la llave en el pie izquierdo de abrir la cuenta para el seleccionado argentino. Le va a pegar Messi, 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 toma carrera, Messi, gol, gol, argentino. Lo remató abajo Messi contra el vertical derecho. Lo tiró como en el barrio, como en Rosario. Se volcó a la izquierda el arquero Mohamed y Messi abrió el pie a lo Maradona. La tocó abajo contra el vertical derecho. A los 9 con 40 gana la Argentina. Argentina 1, Arabia 0, Messi, Messi, Messi. Está ganando el albiceleste. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. 10 minutos nada más, 10 minutos en este Mundial de Qatar. Le costó a Lío Messi para poder hacer reventar la garganta de todos los argentinos, de los que están presentes en el estadio y los que en cada lugar de Argentina estarán viviendo ya desde temprano lo que es este primer partido. Reitero, para mí un penalito es lo que termina cobrando el juez mediante el bar. La calidad de Messi, pie izquierdo, pie abierto. Le señaló hacia ahí el arquero y se volcó hacia el otro lado. Una calidad tremenda de Messi para poner el primero en Qatar. Poco le importó a Messi si fue más penal o menos penal. A los 10, el 10. Abrió el marcador para Argentina y comienza a ganar la selección albiceleste. Pone el 1 a 0 Leo Messi abriendo muy bien el pie en este penal. Está marcando al Macchi a la mitad de la gancha. Lo marca Paredes que roba, toca para Messi sobre el círculo central. Arranca Messi, divide y pierde. Y marcará, vive el pelotazo largo, corre Salén. Arranca contra el sector, el giro peligro. Va el árabe, le pegó al arco, gol de Arabia. Gol de Arabia, gol de Arabia. Salé fue a buscar la pelota, la perdió Messi. La robó con el alma Macchi. Se la dio a Salé que le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Empata Arabia el partido. En este estadio Lusail se miran los argentinos. Explotan los árabes. Está 1 a 1. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Otra vez un desnaturalizado. Lionel Messi perdiendo una pelota en la mitad de la cancha. Una presión alta por parte de Arabia Saudita. Un pase rápido también para encontrar mal parado a Argentina. Y les decía, una cosa es Argentina atacando. Pero al momento del retroceso es una Argentina totalmente diferente. Es algo que le ha quedado el dedo en la llaga para el entrenador Scaloni. Algo que no ha podido solucionar. En Argentina es la zona defensiva. Y ahí apareció el 11. Ahí apareció Salé. El número 11 que tuvo que sacarse apenas solo un hombre de arriba. Y definir lo más lejos posible del Dibu Martínez. Para inflar la red. Para hacer delirar a los hombres con camiseta verde. Que están en cada una de las tribunas del estadio. Increíble, sí. Pero en el arranque de este segundo tiempo. Lo empata Arabia Saudita. Lo mencionaba en el entretiempo. Lo tienen que buscar al 11. Al goleador. A Salé, al Yeri. Y eso hizo Arabia Saudita. Eso hicieron los halcones verdes al inicio del segundo tiempo. Lo buscaron al 11. El 11 entró al área. Y con un remate cruzado. Con un gran remate cruzado. Pone el 1 a 1 para Arabia. Pone el 1 a 1 en este encuentro del Grupo C. Siete minutos la está sacando Yasser. Le pega cortito para el hielo central del equipo de Arabia. En este estadio el uso aire. Está 1 a 1 el placar del partido. Ante el estupor de los árabes que ahora se levantan. Va el pelotazo largo. Sobre el sector derecho. Más de arriba con golpes de cabeza. Le erraron. Y le va quedando al Monero Saud. Arranca el encalle con derecho. Más contra Taglafico. Corre Saud. Buscar ella de fondo. Va a sacar el centro. Devuelve una media. Mire que ha venido. Va el remate. La sacó Justito. La sacó Justito. Creo que el Cuti Romero. La sacó Romero. Increíble. Y Varabia otra vez. Atención. El remate. Gol. Gol. Salem. Gol. De Arabia. Salem. La colgó en el ángulo. Enganchó hacia atrás. La puso arriba contra el ángulo izquierdo. Nos miramos. Abrimos los ojos. La colgó en el tornillo. Pon el segundo de Arabia. No entienden nada los argentinos. Le pegó con todo el 10. Salem. La colgó en el ángulo izquierdo. Lo da vuelta Arabia. Está ganando 2 a 1. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otra vez desatenciones defensivas en la selección de Argentina. Que hizo de que Salem se vistiera de Messi. Un regate tremendo dentro del área. Para sacarse de arriba a un Depol. Que estuvo más atento de mirarlo que de marcarlo. Lejos paredes de la posibilidad de robarle el balón al número 10. Lejos el Dibu Martínez. En una gran volada de poder sacar. Esa hermosa pelota que volvió a inflar la red. Sí. En menos de 10 minutos de este segundo tiempo. Apareció Salem. Salem después de que Salem lo había empatado. Salem le agregó la M y le puso el 2 a 1. Increíble pero cierto. Es más Arabia Saudita. Ante un knockout futbolístico de Argentina. Lo gana Arabia 2 a 1. Había probado el 18. Había probado a la vid. Y había despejado el cuti Romero con la cabeza. La pelota cayó en los pies del 10. Cayó en los pies del habilidoso de Arabia. Recortó para adentro y puso la pelota al segundo palo. Apenas llegó a tocarla el Dibu Martínez. Y se metió en el ángulo. Para sorpresa de propios y extraños. Arabia pone el 2 a 1 ante Argentina. Arabia lo gana. Gana este partido del grupo 6. Por ahora. Por ahora hay sorpresa. Bien.